Bendiciones, te habla esta tu hermana y amiga Maritere Vázquez en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel. Desde los canales de CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico, la Iglesia, la Senda Antigua, pastoreada por nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. No te retires que Mujer a Otro Nivel acaba de comenzar. Mujer a Otro Nivel Y ya de regreso en esta edición de Mujer a Otro Nivel, hoy queremos dedicar este programa para ti mujer. En nuestra cultura puertorriqueña, el mes de mayo se celebra el Día de las Madres. En el pasado mes de marzo estuvimos celebrando el Mes de la Mujer, ya eso es una celebración internacional. Y hoy queremos hacer un alto. Siempre estamos trayendo palabras que edifican tu vida de una manera u otra. Y hoy queremos traer un programa para edificar tu vida como mujer. Así que yo te voy a pedir que busques la palabra, que busques tu Biblia. Y en lo que tú la vas buscando, yo te voy a ir diciendo el libro en el que vamos a estar trabajando. Vamos a estar en el libro de Proverbios, en el capítulo 31. Y yo voy a comenzar a darle lectura a este pasaje tan hermoso. Dice y lleva por título Mujer Virtuosa. Y quiero decirte que la mujer virtuosa es el diseño de Dios para la mujer. Nosotras las mujeres hemos sido restringidas de muchas maneras por pensamientos y vertientes o corrientes del mundo. El machismo ha querido quizá limitar el rol y el diseño de la mujer. El feminismo también ha querido limitar o encajonar el rol de la mujer. Pero en la palabra del Señor hay un diseño de Dios para nuestras vidas. Y mira cómo lee. Dice, Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. O sea, a todo el que está alrededor de ella. Considera la heredad y la compra. Es sabia, está alerta. Y planta viña del fruto de sus manos. Ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y a sus manos y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. O sea, que no solamente cubre a su familia. Ella se hace tapices. O sea, ella cubre. Ella se cuida. Está pendiente de ella misma. Ella se hace tapices de lino fino y púlpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende. Es empresaria. Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Qué hermoso cuando los hijos nos pueden llamar de esa manera. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, más tú, aquellas que viven conforme al diseño de Dios, las sobrepasas a todas. Engañosas es la gracia y van a la hermosura. Nuestra vida no puede estar basada en eso. Es hermoso sentirnos lindas. Es hermoso todo lo que podemos hacer para lucir de esa manera. Pero nuestra vida no está basada en eso nada más. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y habiendo descrito la mujer de Proverbios 31, yo quiero presentar a la invitada de lujo que tenemos en esta mañana. Ella se llama Yolanda Burgos. Yoli, bienvenida. Gracias, Padre Teres, por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Un poquito nerviosa, pero el Espíritu Santo está en control. Amén, de eso se trata. Y un saludo a todo el pueblo televidente, especialmente a esas mujeres virtuosas como ella acaba de decir. Un saludo a todas. Es hermoso porque sabes que no solamente nos ven mujeres, nos hemos encontrado con caballeros. Bueno, sí, también. Sí, nos hemos encontrado con caballeros en la calle que nos dan las gracias por el programa. Porque, como decíamos, hemos dicho en programas anteriores, el programa está dirigido a las mujeres, mujer a otro nivel. La mujer que le sirve al Señor es una mujer a otro nivel. Pero los caballeros aprenden. Claro. Aprenden. Así que yo quiero describir un poquito a Yoli. Yoli, ¿cuántos años hace que llegaste a la iglesia? Hace 28 años. ¡Guau! 28 años. O sea, que cuando yo llegué a la iglesia, yo cumplo 20, ya tú llevabas 8. 8 años. 8 años. Pues Yoli lleva 28 años en nuestra casa. Yo le llamo casa a nuestra iglesia porque esa es la casa de la fe, ese es nuestro hogar. Yoli es danzora profética. Es una mujer que el Señor se ha placido en marcarla, en ungirla como una danzora profética. Y muchas de ustedes que han participado de nuestros congresos han tenido la oportunidad de verte. Además de ser danzora profética, es esposa. Ella es esposa de Jorge Marín y ella y su esposo lideran el Ministerio de Empresarios de nuestra iglesia. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Es la segunda ocasión en años anteriores, antes de Radamés y María del Pilar. Ustedes también estuvieron liderando ese ministerio. Fueron un descanso y el Señor volvió otra vez a llamarlo. A trabajar. Y en una nueva etapa, porque en ese lapso el Señor hizo muchas cosas con ustedes, los bendijo de muchas maneras. Ya mismo vamos a darle un toquecito a eso. Y además de ser esposa, es madre, Yoli cuéntame, madre de cuántos hijos. De siete hijos. De siete hermosos jóvenes adultos. Porque ahí donde ustedes la ven, es madre de jóvenes adultos. Todos jóvenes adultos ya con sus vidas realizadas todos. Hermoso. Y entonces, ¿y eres abuelita de cuántos? De cinco nietos. Son dos princesas. Y tres príncipes. Y tres príncipes. Así que ha ido desarrollándote. Por eso quise leer primero, mujer. Ay, y uno que viene en camino. Ajá. Sí, también de Ninochka. De verdad también. Sí, viene otra princesa. ¿Otra princesa? Sí. Qué particular, qué bello. O sea, siete hijos y ya vas para el sexto nieto. Sí, exacto. Qué hermoso. Por eso quise leer La Mujer Virtuosa. Porque vemos una mujer que es esposa, es madre, es abuela, es empresaria y es servidora del Señor. Amén. O sea, que las mujeres, mujer a otro nivel. O sea, mujeres que no estamos marginadas, que no nos hemos dejado marginar ni marcar por las corrientes del mundo. Sino que hemos descubierto, tenemos el privilegio, Yoli, de que entre tantos el Señor vino a nuestro encuentro. Y nosotras tenemos el privilegio de que tú por 28 años, yo por 20, nuestras vidas dieron un giro una vez conocimos la palabra del Señor. Y yo quiero hablar de eso un poco, Yoli. Ser abuela es como volver a ser madre de una manera diferente porque también nosotras tenemos participación. Digo, yo no soy abuela todavía. Sí, pero ya pronto. Ya mismo. Pero tengo una ahijada que las veo como nieta. O sea, tengo varias ahijadas y me las he disfrutado como si fuesen nieta. Y es lindo cuando tú puedes aportar de lo que el Señor ha puesto, de lo que el Señor nos ha revelado, de lo que el Señor nos ha enseñado. Y lo podemos aportar a la vida de nuestros hijos y a las próximas generaciones. Lamentablemente, Yoli, esta primera sección ya está por concluir. Pero no se retire porque ahora venimos que Yoli nos va a contar de cómo es su vida un antes y un después de ella haber conocido al Señor y todas las aportaciones, todas las bendiciones que el Señor ha añadido a su vida y cómo ella da por gracia lo que por gracia ha recibido. No se retire que regresamos en breve con Mujer a otro nivel. ¡Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional! Y ya de regreso nuevamente en Mujer a otro nivel, continuamos con nuestra invitada de lujo, Yolanda Búbigo, danzora profética, esposa, madre, abuela y empresaria. Vamos a hablar un poquito de esas facetas tuyas. Yoli, ¿a qué te dedicas como empresaria? Bueno, tenemos mi esposo junto con mi esposo, una fábrica de tormenteras, que es los Rolling Doors. Tenemos una empresa de tormenteras, una fábrica. Una fábrica que eso conlleva tiempo, o sea, tú tienes que dedicarle de tu tiempo a la empresa. Mucho trabajo, porque antes pues las tormenteras se usaban cuando venían huracanes, pero ahora ya la gente la está usando mucho como para seguridad. Cuando viaja dejan sus casas cerradas, pues ahora no es temporada de huracanes, ahora es todo el año. Ahora se ha convertido casi en una necesidad. Sí, y para la gloria del Señor, el Señor nos entregó esa empresa, y la ha multiplicado, y ha hecho grandes cosas. Hermoso. Que algún día daremos testimonio de eso, de lo que ha hecho Dios. De lo que ha hecho el Señor, y eso aconteció en el lapso de descanso del tiempo en que ustedes lideraron, y el tiempo en que regresan. Porque en la primera faceta de ustedes liderar los empresarios, Él vendía tormenteras. Sí, vendían y comprábamos a una compañía, pues ya eso se acabó. Ahora esas compañías nos compran a nosotros. Qué hermoso. Y seguimos instalando y todo, pero ya tenemos una fábrica. Dios nos entregó una fábrica. Una fábrica. Una promesa de Dios cumplida. Una mujer a otro nivel es empresaria. Ya dijimos que es mamá de siete hermosos jóvenes adultos, y abuela de cinco, y una que viene en camino. Yoli, yo quisiera detenernos aquí un poquito, porque tú dices que nos confirma y nos comparte que tienes 28 años en el Evangelio. ¿Qué edad tiene tu hija menor? Natalia, que por cierto, felicidades a mi nena Natalia, que acaba de dar a luz a mi nieto Marcelo. No tiene ni un mes, como dos semanitas, ¿verdad, Yoli? Sí. Ya Natalia tiene 24 años. 24 años. O sea, que tú llegaste a los pies del Señor a los 28, tú criaste a Natalia. En los caminos del Señor. En los caminos del Señor y con el conocimiento de la palabra. Sí. Yoli, te pregunto, ¿hay diferencia cuando criamos nuestros hijos con el conocimiento de la palabra y la crianza que alcanzamos a darle a nuestros hijos cuando no tenemos el conocimiento, la revelación de la palabra? Sí, mucha, mucha diferencia. Porque mis hijos mayores, yo no les servía al Señor. Y a veces uno, pues, con las pocas herramientas que uno adquiere, pues, uno cría a los hijos. Y a veces comete hasta muchos errores en la crianza. Entonces, cuando ya uno viene a los caminos del Señor, que ya tú tienes una dirección, que tienes una guía, que es la palabra del Señor. Y es algo muy diferente la crianza de un hijo en los caminos del Señor versus cuando no tienes conocimiento de la palabra. Yo creo que ahí estableciste una diferencia, y yo la quiero demarcar. Dijiste, uno los cría con las herramientas que tiene cuando estamos hablando de la crianza sin conocer al Señor. Y dijiste también que guiamos cuando estamos con el conocimiento de la palabra con la dirección. Entonces, una diferencia bien marcada. Porque, pues, las herramientas uno las usa como más o menos uno puede, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, cuando uno tiene una dirección, en este caso la dirección del Espíritu Santo, vamos criando por revelación. Entonces, es diferente porque el mismo Espíritu te da el conocimiento y te da las instrucciones en medio de las dificultades y aún sin dificultades. O sea, el Espíritu Santo nos va dando esa dirección todos los días de cómo criamos a nuestros hijos. Y has establecido una diferencia que es bien importante, bien importante. Sí, sí. Y a veces hay que pedir perdón a nuestros hijos. Sí, sí. Porque fallamos. Te das cuenta. O sea, Dios te va revelando en qué fallaste. Pero Dios es un Dios de oportunidades y nos da unas segundas oportunidades y así uno puede enmendar esos errores. Pero es muy diferente. Es totalmente diferente y eso es una verdad. O sea, eso es una verdad que hay que comunicar, que hay que ministrar. Y quiero también establecer que aún cuando nosotras tuvimos unos embarazos sin el conocimiento de la palabra, no es menos cierto que la maternidad es un regalo maravilloso. Cuando tienes la dirección del Espíritu Santo para criar, ¿verdad? Y llevar ese embarazo con la dirección del Espíritu Santo es poderoso. Y en todo tiempo la maternidad es un regalo extraordinario. Yoli, ¿qué te recuerdas de cuando te dijeron que estabas embarazada? Ese momento en que sentimos los primeros latidos del bebé. Cuéntame, Yoli, cuéntame. Bueno, eso es algo único, extraordinario. Bueno, es un don que Dios nos dio, es un regalo, una bendición de Dios. Es la mejor experiencia de vida que uno pueda tener, es ser madre. Es te brillan los ojos. Sí, porque es que eso es un amor, o sea, eso es único. Es incomparable, uno no sabe cómo explicarlo. Verdaderamente no hay manera de, tantas palabras que existen para definir lo que es ser madre. Yo creo que, como tú dices, muchísimas palabras y quizás ninguna alcanza. No, déjalo. Lo que quizás más grande podemos decir es que es un amor incomparable. Sí, extraordinario. Extraordinario. Damos la vida. Es así. Como Dios la dio. Por nosotros. Por nosotros. Yo puedo decir, yo doy la vida por mis hijos. Eso es así. Eso es así. Porque es un amor incomparable. No hay manera de compararlo. Ese momento en que nos enteramos que hay vida en nuestro vientre, es como que desde ese momento nos cambia la vida. Hasta ese momento uno tiene, pues sí, uno ha estado viviendo y es extraordinaria la vida y todo. Pero cuando tú tienes la conciencia de que en tu cuerpo está empezando a desarrollarse una vida y que tú tienes la responsabilidad del cuidado de esa vida, nos cambia la vida por completo. Completamente. Completamente. Ya no somos las mismas. Y cambia para bien porque se amplía el concepto de la vida. Ya no está centrado en uno y en la pareja de uno. Ya de momento uno quizás pasa a un segundo plano en un buen sentido de la palabra. O sea, no es que vamos a dejar la pareja ni la relación de pareja queda ignorada jamás ni nunca. Pero ya el enfoque no somos nosotros. Ya nosotros estamos enfocados en lo que vamos a hacer y en lo que le vamos a proveer a esa criatura. Yoli, ese momento en el que los alumbramos. No. Eso ni hay. No hay manera. No hay explicación, ¿verdad? Este señor dice la palabra paridad con dolores. Y eso nos ha tocado, ¿verdad? A la mayoría, alguna, pues, en otro proceso. Pero también son dolores únicos que solamente nosotros podemos, las que hemos dado a luz, es hablar de eso y sentir lo que es eso. Es fuerte, pero es de bendición. Es una bendición. Ese dolor se torna en bendición. Porque cuando ya tú lo tienes en tus brazos, eso ya pasó a la historia. Ese dolor ya pasó a la historia y te concentras en el amor y en esa bendición. Y es una palabra bíblica porque en el libro de Juan nos revela que pariremos con dolor. O sea, hay un dolor que es propio del proceso del alumbramiento, pero tan pronto nos entregan esa criatura. Eso se olvida. Eso se olvidó por completo. Bueno, se olvida que tú vuelves y tienes otro, y tienes otro, y tienes otro. ¡Qué hermoso! Se te olvida los dolores porque el amor es tan grande que puede, es como apacigua ese dolor. Se te olvida. Ya estamos llegando a la parte final de esta segunda sección de Mujer a Otro Nivel, pero no la quiero terminar sin antes decirte, compartirte, que los procesos de la maternidad en un momento dado pueden ser fuertes, pero son más los beneficios y la satisfacción que nosotras sentimos que los momentos o los procesos por los que tenemos que pasar. ¿Es así, Yoli? Es así. No se compara nada, nada, con ese sentimiento, ese amor que se le tiene a un hijo. Es algo extraordinario. Es tan hermoso, y con esto cierro esta sección, es tan hermoso que el Señor, además de haberte dado la oportunidad y la bendición de ser madre de siete hijos hermosos, te ha entregado muchas hijas espirituales, porque como danzora profética y líder de un ministerio de danza, yo he visto como el Señor te las entrega pequeñitas, y ya las vemos en la iglesia como todas unas doncellas, y has tenido que dar de lo que por gracia has recibido para formar espiritualmente todas esas niñas. Yo digo que el don de maternidad está en toda mujer, porque no es necesariamente la mujer que da a luz un hijo. Dios te entrega sobrinos, te entrega un vecinito, así como a mí me entregó todas las danzoras, las niñas. Pues ese don de maternidad, tú tienes un rol que hacer con ellos. Porque yo he visto tías que dicen, mis sobrinos no tienen hijos, pero aman a esos sobrinos como si fueran sus hijos. O sea, que ese don de maternidad está en todas, en todos nosotras. Mujer, hay un don de maternidad en nosotras, que como bien acaba de decir Yolanda, no está restringido al parto, al umbral una criatura. El don de maternidad es una capacidad de amar de una manera muy particular y valga la redundancia a todos los que nos rodean. No te retires que regresamos en breve con la parte final de mujer a otro nivel. Y ya de regreso en la parte final de esta edición de mujer a otro nivel, donde hemos querido enfatizar el diseño de Dios para nuestras vidas a través de Proverbios 31, la mujer virtuosa, hemos enfatizado que la mujer virtuosa es empresaria, es esposa, es abuela, es madre. De todos esos roles, ¿cuál te llena más? No es que te llenen menos los demás, pero siempre hay unos que resaltan. Yoli, ¿cuáles resaltan? Bueno, el de abuela, el de abuela es que si es una bendición, una alegría y un gozo ser madre, ser abuela, es algo único, es una experiencia, bueno, no sé ni cómo explicarla porque es gozo, es alegría, o sea, es como si tú volvieras a empezar otra vez y vas viendo, bueno, yo ahora con mi nieto Marcelo, que es el más pequeñito, y yo le digo a mi nena, ten cuidado, agájalo por la cabeza, ay, pero ¿y cómo se cambia el pamper? Ya a uno se le olvida todo eso y es como tú volver otra vez a empezar, pero con un amor diferente. Y con experiencia. Y con la experiencia, pues por eso es una experiencia, o sea, y puedes ver, ah, no lo hice así, pero lo puedes decir, no es que uno críe a los nietos porque ese error le toca a los padres. Eso es cierto. Pero uno siempre está ahí, tú sabes, apoyándolo y pues disfrutándose los nietos, de verdad que los nietos es una bendición de Dios muy grande. De verdad que la familia, que es el diseño de Dios para la sociedad, en la medida que la familia va creciendo, nosotros seguimos viendo cómo la bendición del Señor va como alcanzando nuevas dimensiones. La relación de la pareja, el matrimonio, es una experiencia hermosa. Ver que tú le puedes hacer frente a la vida con otra persona que mira en la misma dirección que tú, que está dispuesto a levantarte cuando tú te caes, que tú lo levantas cuando él se cae. O sea, ese diseño es hermoso. Cuando ya nos multiplicamos, la familia con los hijos, qué hermoso que tú puedas sembrar valores, que tú puedas ayudar a formar esa vida. Y entonces tú me estás hablando de otra dimensión que yo no he alcanzado, la de los nietos. Tiene que ser extraordinario. Y después vendrán los bisnietos. O sea, que en la medida que la familia va creciendo, vemos como la bendición del Señor y los diseños de Dios son perfectos. Es hermoso. La familia es hermoso. Es hermoso. Entonces, yo quiero, tienes un pensamiento que compartíamos ahorita. Y yo quiero cerrar el programa con este pensamiento porque realmente edifica nuestras vidas y nos trae una enseñanza. Amén. Pues esto es un pensamiento que estuve leyendo y me ministró de Teresa de Calcuta. Dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Poderosísimo. O sea, que nuestros hijos no son nuestros. No. Son, nosotros somos un instrumento de Dios para esas criaturas, ¿verdad? Esas vidas que se manifiestan y nuestra responsabilidad es enseñarle los valores, como dice la palabra, instruirlos en la palabra, pero no podemos interferir ni ser obstáculo en el propósito de Dios en la vida de ellos. Porque así como nosotras tuvimos un propósito y lo tenemos, ellos tienen su propósito. Así, pero siempre van a vivir sus propias vidas y van a tener situaciones como quizás no las mismas que nosotros tuvimos, pero el Señor dice que tendremos aflicciones, o sea, aflicciones que vamos a enfrentarnos con situaciones, pero lo que tú sembraste, lo que tú le enseñaste, los valores, la palabra de Dios sobre todas las cosas, esa semilla, eso va a perdurar por siempre. Qué hermoso, Yolice, nos ha terminado el tiempo. Yo te voy a hacer otra invitación, porque no falta hablar de la empresaria, no falta hablar de muchas cosas, pero le damos las gracias a ustedes que nos permiten todas las semanas entrar a sus hogares y hacernos parte de su familia. Así que te bendecimos y te esperamos en otra edición de Mujer a otro nivel. Bendiciones.